Seguimos en este nuevo bloque en el Recolector de Noticias, por Televisión Regional, por supuesto, como cada lunes. Y en este caso, Miguel, bueno, vamos a ver un poco lo que hizo nuestro amigo, nuestro asesor técnico, nuestro Cámara David, Tini Rielo, el sábado 26 pasado, porque allí se realizó la memoria y balance de este ejercicio económico, la Asamblea General Ordinaria, ¿no?, del sindicato. Sí, la verdad que sí, bueno, estuvo el amigo David tomando imágenes, y la verdad que, bueno, el sindicato hizo lo que se sigue con una ley en mano de estatutarias de una institución de hacer el balance y cierre, no periodo 2010-2011, entonces la verdad que muy colorida, hubo bombo, hubo de todo, ¿no? Sí. Tuvimos compañeros ahí participando como siempre, como todos los años. Por supuesto que ahora ya mismo vamos a ver algunas imágenes de esto que estábamos comentando con Miguel Luna, esta Asamblea General Ordinaria realizada allí en el camping de la UOM, y en un ratito vamos a ver la palabra, la nota exclusiva que hicimos con el Secretario General, con Marcelo Pipi Andrada, y vemos a los compañeros comenzando esta Asamblea Ordinaria, y bueno, como decíamos, ¿no?, una gran cantidad de trabajadores, este bombo, y en este tercer congreso ordinario, de esta Asamblea General Ordinaria, realmente la gente se fue más que conforme, y cada uno con sus papeles también, viendo que todo lo que se había realizado en este ejercicio económico. Sí, la verdad que sí, bueno, algo muy importante, ¿no?, que vos tuviste la oportunidad de hacerle nota a los compañeros, bueno, es algo que en la antigua conducción del otro gremio, esto no existía, los compañeros no participaron, no participamos nunca, yo también me incluyo porque estuve 14 años laburando en una empresa, y jamás conocía un balance y cierre de un periodo, ¿no? Después los compañeros que hizo esto, Marcelo Andrada, empezaron a participar activamente, ¿no?, y es muy importante porque siguen de cerca lo que es el movimiento económico del gremio. Así es, y por supuesto, que más allá de estas imágenes, vamos a ver en minutos nada más, la nota y todo lo que nos decía Marcelo Pipe Andrada, que como siempre prometiendo todo lo mejor para el compañero, y por supuesto, también le decíamos que tiene la responsabilidad de estar al frente del sindicato hasta el año 2017. Sí, sí, como dijimos en los programas anteriores, ¿no?, la primera conducción va hasta el 16 de abril del 2012, y bueno, y arranca lo que fue la segunda conducción con las elecciones que se había hecho el 20 y 21 de noviembre, ¿no? Muy bien, vamos a ver lo prometido entonces en la nota con el secretario general, con Marcelo Pipe Andrada, realizada allí el sábado próximo pasado, en el camping de la UOM. La vemos si quiere usted, señor director. Estamos con el secretario general del sindicato de recolección y barrio, Marcelo Pipe Andrada. Bueno, Marcelo, una jornada realmente importante, luminosa, con la gran participación de los compañeros en este tercer congreso ordinario. Sí, en verdad, sí, algo muy lindo. Lo que está pasando hoy, ¿no?, llegar al tercer congreso, ¿no?, y que empiecen a participar todos los trabajadores, eso para mí algo me enorgullece, ¿no? Aparte se notó la de pasar el respaldo que hemos tenido de todos los trabajadores, eso todavía le da a uno más ganas como para seguir haciendo más cosas, ¿no? No solo estas cosas que hoy se van a cerrar, sino que, bueno, hay muchísimas cosas para el año que viene, ¿no? Notamos en la gente, en la entrevista que estábamos haciendo, mucha emoción y mucho agradecimiento en tu periodo, fundamentalmente, notando la diferencia con lo que había pasado años anteriores. Y ahora, cuatro años más de responsabilidad. Sí, vamos a estar, asumimos la nueva conducción ahora el 16 de abril del año que viene, y hasta el 2017 vamos a estar. Así que el proceso de estos años que se vienen, bueno, a mí lo que siempre analé es la casa propia para cada trabajador, así que a eso es lo que le vamos a apuntar, ¿eh? De donde sea, ya estamos con las compras de algunas tierras, viendo algunas, y bueno, y arrancar con el tema del periodo de la vivienda y también del camping propio. Eso quiere decir que, como me llama, que vamos a tener unos años que se viene en algo muy agitado, ¿no? Muy bien, y con respecto a la situación de Hugo Antonio Moyano, que siempre estuvo al lado del sindicato, bueno, ¿cuál es la situación entonces de Moyano hoy en día a nivel nacional? Bueno, lo que plantea el compañero Hugo Antonio Moyano es algo lógico, ¿no? Hoy en un país en pleno crecimiento, como se llama, de empezar a pensar, ¿no? Y a basarse en el tema de la participación, de las ganancias para todos los trabajadores, eso es algo justo, ¿no? Lo hizo el general Perón en su momento, ¿por qué no en este gobierno que hoy hoy está cambiando y está yendo, tiene un buen rumbo, ¿no? Y en crecimiento, ¿no? Vos fijate bien en toda Europa, como se vienen sucediendo las cosas, bueno, y acá en la Argentina lo único que se pelea, se pelean los salarios, hay paritarias, todos los sindicatos pueden discutir paritarias, los sueldos de todos los trabajadores, bueno, y a eso nosotros lo que apuntamos, es decir, bueno, que el país viene adelante, bueno, es hora que empiecen los empresarios a repartir las ganancias, ¿no? Eso cuando nosotros arrancamos acá en el 2006, nosotros decíamos que hay un montón de empresarios de la recolección que se llevaban los millones de dinero de acá de la Argentina para afuera, bueno, era hora que se la empiecen a repartir los trabajadores. No estábamos equivocados, porque hoy en realidad todos los trabajadores de la rama de la recolección están cobrando un sueldo digno y bueno, vamos por más, vamos a ir por más, vienen épocas muy buenas, los años que vienen y bueno, vamos a seguir luchando para que los trabajadores se sientan confortados y todo eso. Y al compañero Guantiño Moyano lo que le digo es una cosa, que no estamos, no está en contra del modelo, sino estamos en contra de que bueno, que nosotros, al gobierno nacional que es de la persona, ¿no? Ya estamos a favor del modelo, no estamos en contra del modelo. Muy bien, Marcelo, gracias por estos minutos y lo mejor para el año que se inicia. No, no, gracias a ustedes y que tengan un feliz año nuevo y un próspero año nuevo que se viene, ¿no? Y bueno, y en crecimiento ustedes con el tema de la televisión y el programa y sigan así, que vamos a seguir creciendo. Que se vienen muchas cosas buenas, no solamente en el área de televisión, sino en el área de radio también. La comunicación con la gente fundamentalmente siempre es importante, por eso nuestro agradecimiento. No, no, gracias a vos, Marcelo, y al chico, al comorógrafo, ¿no? A Luda Luna y a la chica que me pusiste ahora en el programa, ¿no? Sigan así, que esto es algo bueno y que la gente que realmente se integre, eso es algo fundamental, ¿no? Gracias. Ahí estaba la palabra del secretario general de Marcelo Pippi Andrada en un día realmente espectacular, ¿eh? Soleado, estaba bárbaro. Sí, la verdad que sí, bueno, hacía calorcito, ¿no? Pero estaba bien, acompañó el tiempo, ¿no? Y después, bueno, vamos a ver en el transcurso de los próximos programas la nota con los trabajadores de las distintas ramas, de las distintas empresas que participaron allí de la Asamblea General Ordinaria, y también decir que después de la Asamblea estemos comiendo un chelipado, unos pollitos, para todos los trabajadores. Realmente, bueno, eso fue lo que se vivió. Y nosotros la próxima semana tenemos más imágenes y más notas con los trabajadores. Así que no se desesperen que van a salir de todos los que pudimos hacer el sábado 26 de noviembre pasado. Bueno, vamos a ir rápidamente al corte. Tenemos nuestro invitado ya para el próximo bloque y compartirlo con él. Un cortecito chiquito. Ya regresamos, ¿eh?